Ya otra vez se mete el mar, ya tenemos que desalojar acá. Tenemos que ver para dónde irnos. Cuando yo vine aquí, la playa era una playa inmensa, había buenos restaurantes, buenos hoteles, todo, y el mar pues poco a poco, el mar ha venido recobrando, antes hasta la cuestión de los peces, de pescado, uno salía a pescar, pescaba con cordel antes, no había motores, uno raleaba lo que podía ajustar en el día, ralear, y ahora lo que tenemos directamente es una escasez de pesca. Esas escasez, verdad, que eso está aumentando el caudal, podríamos así decir, del mar, y eso está provocando la pérdida de playa, verdad, básicamente nosotros hemos tenido estudios en los últimos 17 años, que en el caso de Sedeño, que es uno de los puntos más, podríamos decir, álgidos en el tema de pérdida de playa, que ha perdido un promedio de 105 metros.